ay 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 señores mire 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 está el negocio del 4 el hombre negociante guachi 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 está en negocio ahora yo pensé que usted se iba de gira yo me voy de gira pero esto no es ahora esto es a principios de año con Luis Enrique para los Estados Unidos pero ya usted viene aquí preparando la maleta y lo veo aquí metido en el negocio esa funda está preparada ya yo lo que se llega a la gira emprendí este negocio aquí a tocar para los Estados Unidos si me voy a tocar para allá ay 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 pero mira el negocio está bonito guachi si está bien bonito usted es hombre de negocio verdad si si no y gracias a Dios yo empecé aquí vendiendo naranja pero gracias a Dios hemos crecido porque ya tenemos varios departamentos aquí ah por eso veo si yo tengo el departamento de Ullama tengo departamento de Jagua departamento de Cúrcuma que tiene muchísima propiedad de aquí que ningún político de República Dominicana tiene la propiedad de que tiene la cúrcuma y mira que no se pueden comparar la propiedad de los políticos si si tengo un llame blanco también que le gustan los hombres de San Juan ah si si y se está creciendo gracias a Dios un hombre de negocio guachi como usted guachi tú que eres un hombre emprendedor que es lo más fácil de emprender aquí en este país dale un consejo a la gente ahí bueno con la facilidad de que es del país lo más fácil de emprender aquí ahora mismo es la huida no guachi no relaja así no guachi cuidado